Daniel Bocanegra 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 Ya se viene un Mundial de Clubes también, que es importante, entonces queremos dejar bien en alto el Atlético Nacional. A un paso de hacer una historia muy grande con este club. Sí, es un paso impresionante, sabemos la historia que podemos hacer ganando estos títulos, estas finales que tenemos en estos momentos, entonces yo pienso que nosotros estamos conscientes de lo que nos estamos jugando y también lo que queremos. Un saludo para toda esa hinchada que lo sigue, que lo tiene ya casi que de ídolo en Atlético Nacional. Sí, un saludo muy especial a toda la hinchada verde que siempre nos acompaña, siempre nos están alentando. Espero que este miércoles acompañen al equipo y yo sé que vamos a llegar a esa semifinal que tanto queremos. Daniel, muchas gracias y una pronta recuperación. Listo, muchas gracias a ustedes.